Bienvenidos a CultuCetas, el programa cultural de ZTV. Estos son nuestros contenidos de hoy. El ambiente navideño colma la ciudad de actividades pensadas para toda la familia. Por eso nos acercamos hasta el Centro Comercial Puerto Venecia para disfrutar con los más pequeños de un espectáculo muy entretenido. Además, nuestro crítico de cine, Daniel Calavera, nos hablará de los estrenos que llegan en los próximos días a las principales salas de cine. Y estrenamos sección. Hoy navegaremos junto a Paco Sester por la red en busca de plataformas podcasting. Programas de radio nacionales e internacionales se suman a su listado de recomendaciones. Esto y mucho más en CultuCetas. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Tenemos pintacaras, tenemos juegos dentro de la tienda donde los niños tienen que encontrar un regalito y un tesoro alrededor de la tienda donde hay sorpresas diferentes. y después tenemos diferentes seminarios para los papás que tienen que ver con Navidad, cómo montar un árbol de Navidad o cómo hacer una mesa de Navidad, en fin, diferentes cosas. En definitiva, lo que hacemos es, cada cliente que viene a la tienda y compra un peluche IKEA, a través de su fundación de IKEA Foundation y trabajando con UNICEF y Save the Children, donamos un euro por cada peluche que compra nuestro cliente. Y todo esto va destinado a la educación de niños en vías de desarrollo. Sí, nosotros en IKEA, como sabéis, para nosotros los niños no tienen y las familias es el grupo más importante dentro de la sociedad y hacemos esto pues para que tanto los niños como los padres puedan disfrutar y tener un excelente día en IKEA ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un formato de audio que normalmente se hace desde casa pero que también las radios sus programas lo colgan en formato de podcast es decir estamos hablando de un programa de radio que podemos escuchar o descargar a través de internet vamos a recordaros lo que recordábamos al principio cuando hacíamos esta sección en sus primeros capítulos y es que si queréis descargar podcast hay varios sitios donde vais y tenéis un montón de podcast a elegir y 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 ahora os vamos a recomendar Páginas O podcast en concreto Algunos podcast son Programas de radio A los cuales no hubiéramos tenido Acesos si no hubiera sido Por su formato podcast Y por qué están en internet Uno de ellos Entre otras cosas Es por qué es argentino Desde casi 25 años Se ven a Argentina Esto se lo vamos a dedicar A nuestra compañera Que es argentina Y está aquí Esto va por ti Es un podcast que se llama Venganza del pasado La venganza Será terrible Detrás de este podcast Hay una figura Mítica Y muy conocida Desde toda la radio En Argentina Se llama Alejandro ¿Qué vamos a oír en este podcast? Pues vamos a ir dos horas De podcast Diario En directo Con público Basadas Fundamentalmente En dos grandes pilares El humor Y la historia Y sobre todo Muchísima inteligencia Porque es un humor Inteligente Muy divertido Y que hace Reflexionar Y seguimos Con esos podcasts Que tenemos acceso Entre otras cosas Porque están en internet Porque están hechos Hasta el otro lado De todo el océano Este se llama El explicador Y es mexicano El explicador Está compuesto Por Enrique Ganen Y María Ángeles Aranda Aunque realmente El que siempre Lo oculta Es Enrique Ganen María Ángeles Más bien Colabora con él En todos los contenidos Que son Muchos Profundos Interesantes Porque esto Es un podcast Dedicado A la ciencia A la ciencia En todas Sus vertientes Ciencia más pura Pero también Nos hacen Preguntas ¿Qué es Bueno Para comerse Según Los últimos Estudios ¿Qué es Más sano? Hay algunos Plásticos Que son Peligrosos Para la salud El microondas Debe tener En la cocina El responde A todas Estas Preguntas Aparte También De A los anónimos De las maravillas Del universo Y de ¿Qué Logra La ciencia Que siempre Siempre Nos está tan malo Como Algunos Suelen decir ¿Qué es Y por último, voy a recomendar un podcast también de radio, en este caso se emite en España por muchas radios pequeñitas, pero a mí me llega en formato podcast porque lo descargo de una de las plataformas, en este caso de iVoox, aunque sabéis que también, antes lo hemos dicho, está iTunes, otra plataforma que conoceréis, los que tenéis iPod, iPad o iPhone, donde podéis descargar el podcast. Bueno, pues yo decía que otro de esos podcasts que también se hacen en radio, pero es conocido últimamente, por sobre todo por las plataformas, se llama La Biblioteca Perdida. Excepcional podcast de historia, si alguien quiere conocer la historia de España, bien conocida, de forma divertida, y además, de la forma en la que no nos han contado hasta ahora, pues que vaya La Biblioteca Perdida, entre otras muchas cosas, porque el último capítulo está dedicado a los samurais. Pero hablan muchísimas cosas de España, de historia de España, muy interesante, desde un prisma muy, muy bonito y muy entretenido. Y ya me despido, me despido con un podcast. Es que ha sido una gran sorpresa para todos los que somos enamorados del mundo del audio, de la radio y del podcast. Este sí que es un podcast puro y duro. Se llama Catastrofe Ultravioleta. Temas diversos. ¿Basados en ciencia? Pues sí, puede ser, pero fijaros, nos hablan desde los juegos, la historia de los juegos, la humanidad y la importancia psicológica y en el ser humano del juego. Podcast muy interesante, con una edición estupenda, con un gran guión y con dos muy buenos locutores. Así que, para este fin de semana, si os gusta escuchar cosas, divertiros, entreteneros y aprender, qué mejor que descargar los podcast. Hasta la próxima semana que viene. Buenas noches, este 19 de diciembre es un día sobre todo dedicado a los más pequeños, debido al estreno de Big Hero 6, una película que ha tenido un grandísimo éxito de traquillas en Estados Unidos. Vean el trailer. A ver si me he enterado bien. Un hombre con una máscara Kabuki se ha atacado con un ejército de diminutos robots voladores. Microbots, díselo. Sí, agente. Microbots. Sí, los controlaba por telepatía con un transmisor neulocranial. Vamos. No soy el cabrito. Ya, no me digas. Corre, corre. Así que, Mr. Kabuki ha usado telepatía para atacaros a ti y a tu hombre, lobo. No. No soy la niplud. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 ¡Solo es una expresión! ¿Qué me dices, colega? ¡Ahí! ¡Vuelve ya tu maletita! Cambiando totalmente de registro, ahora vamos a hablarles de Mr. Turner, una película que nos cuenta los últimos años de vida del gran pintor al que da la vida un grandísimo actor británico, Timothy Spell, un hombre de inconfundible rostro. ¡Súbame un té hermoso! ¡Gracias! ¡A usted, señor Turner! Mi bebeña dibujaba antes de saber leer y escribir... ¡Patrianza! Con esta bol... ¡Tarner! ¡Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner! ¡Sería un excelente motivo para un cuadro! ¿Usted cree? ¡Me lo voy a pensar! Cuando veo una obra de arte como la suya, me sorprende la claridad con la que has sabido captar en un instante. El señor Turner parece prescindir totalmente de la forma. ¡Tarner! Se nota que está perdiendo la revista. ¡Y la otra maestra que aquí podéis ver! ¡Nos la envía el señor Turner con mucho placer! ¡Eh! Creo que es usted un hombre de fuerte espíritu... ...y sentimientos elevadores. El universo es caótico, y usted nos ayuda a verlo. ¡Es usted un visionario, señor Turner! Muy mal que se le tendría que dar las cosas a Cimo Diespel para, en su campaña hacia los Oscars, no estará nominado a mejor actor este año. Y, para despedirnos, vamos a dejarles con el trailer de El Hobbit. La batalla de los cinco ejércitos. Película que se estrenó el pasado 17 de diciembre. ¡Disfruten! Un mundo hay, desde aquí hasta mi hogar. Y hay tantas sentadas por andar... La sombra... La noche traerá... La noche traerá... Y las estrellas la prenderá... ...y las estrellas la prenderá... La noche traerá... Ni la noche traerá... ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de terminar el programa, aquí les dejamos algunas propuestas culturales para los próximos días. Mañana sábado 20 de diciembre les proponemos visitar a partir de las doce y media del mediodía el Teatro Mágico de Magos en el Centro Comercial Carrefour del Barrio de la Tur. Un espectáculo ambulante donde se representan funciones de magia para los más pequeños. A las cinco de la tarde, en la sala de exposiciones de La Lonja, Marta Palau presenta tránsitos en Nahualí. La muestra reúne veinticinco obras plásticas del artista. Y en el Centro Cultural Ibercaja Tur se celebra a partir de las siete de la tarde, la cuarta muestra de cortos teatrales. La sala de exposiciones del Palacio Montemuso acoge la exposición de Sandro Trotti y Sandro Pazzi, Forma y Figura. Puede visitarse el domingo a partir de las diez de la mañana. Les proponemos además dos historias de amor protagonizadas por una reina malvada y un mago con el poder del sol. La cita es en el Centro Cívico Estación del Norte a las seis de la tarde, en el vagón del Teatro Infantil. Por la noche les invitamos a acercarse a la sala de música de la bóveda del albergue para disfrutar de una sesión de jazz a cargo del artista Raúl Martí. La exposición comienza a las ocho de la tarde. Infancia Perdida en la India es la exposición que acoge el Centro Cultural Ibercaja Tur. Puede visitarse a partir de las tres de la tarde. Corita Viamonte se presenta el próximo 22 de diciembre en el Centro Cívico de Jus de Bolón. El espectáculo comienza a las cinco y media. Los tititeros de Minéfar se suben al escenario del Teatro Árbol en la boca del loco. La obra comienza a las siete de la tarde. En el Museo de Orilla y Gami presenta una nueva exposición, papiloflexia bicolor. Puede visitarse a partir de las diez de la mañana en el Centro de Historia. Semilla Negra es la muestra del artista multidisciplinar Sergio Mora, que acoge el espacio en la sala de las armas. Pueden disfrutarla desde las cinco de la tarde. El Gato y la Golondrina es la obra de teatro que se representará el próximo 23 de diciembre en el Teatro Principal. Esta historia de amor imposible comenzará a las siete de la tarde. Para el próximo miércoles 24 de diciembre les proponemos visitar la exposición de Sabina Blasco a partir de las diez de la mañana en el Centro de Historia. Y ahora una recomendación para disfrutar en familia. En el Sódano Mágico, a las seis de la tarde se ofrecerá al público un espectáculo que aún era magia, humor, circo y alegría desbordante. Será a las siete y media cuando tenga lugar el ciclo Vive Música. Un espacio en el que se puede disfrutar del arte del flamenco. El Centro Cívico Estación del Norte acoge la exposición de David Angulo Niños Semi-Automáticos. La muestra puede visitarse a partir de las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche. Y ahora una propuesta para los más pequeños. El Teatro Arbolete presenta cinco los visitos. La obra comienza a las seis de la tarde. La música clásica y el folk llega a la campana de los perdidos de la mano de Ocarolan. La actuación comienza a las diez de la noche. Hasta aquí nuestro programa de hoy. ¡Que disfruten del fin de semana! ¡Hasta el próximo viernes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.